A partir del 10 ya estamos autorizados a hacer lo que es toda digitalización de partidas, así como hacíamos antes los DNI, ahora vamos a digitalizar todos los que son partidas de nacimiento, de función, matrimonio y todo lo que corresponde a sus respectivos marginales. ¿Qué significa para ustedes en cuanto al trabajo cotidiano? Para nosotros nos agiliza muchísimo, ya no vamos a tener los libros que todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez que está cargada la partida, con tan solo poner el DNI, nosotros ya buscamos la información y la podemos bajar sin ningún problema. ¿Y luego van a tener que ir pasando a soporte digital todos los libros que se deben de acumular? Sí, de a poco se va a ir haciendo todos los libros, vamos a empezar desde el 2018 hacia atrás. Ustedes tengan en cuenta que el registro civil cuenta con libros desde el 2018 hasta 1912, que es el primer libro que se registró, o sea, que va a llevar su tiempito a digitalizar todo. Lo bueno de esto, todavía no está autorizado, no estamos, porque se tienen que digitalizar todos los registros civiles de la Argentina, pero va a llegar un momento que tan solo componer el DNI y hacer un clic, vamos a poder bajar partidas de cualquier parte de la Argentina, que eso implica un avance muy grande, así las personas ya no se tienen que ir a trasladarse, por decirlo, darles un ejemplo, a Buenos Aires, Misiones, a buscar sus partidas, siempre y cuando el registro civil haya cargado esa partida. ¿Los trámites ya están digitalizados con este nuevo cambio dentro del registro civil? Sí, todos los trámites en lo que respecta a nacimiento, matrimonio, defunciones, están todos ya digitalizados. ¿Te cambia algo o es lo mismo, digamos, el cambio grande es el de trabajo interno? En realidad, la gente tiene que seguir viniendo a hacer el trámite tal cual lo hacen, como lo hicimos siempre, los mismos requisitos, la misma cantidad de papeles, lo único que sí, a nosotros nos ayuda, nos agiliza el trabajo y tal vez ante una inscripción que tal vez nos llevaba media hora, en 10 minutos la tenemos. Otro tema recurrente, ¿sigue habiendo documentos para retirar? Exactamente, contamos con muchos documentos nuevamente para retirar, le pedimos a la gente que se acerque, por favor, tenemos alrededor, debemos tener ahora alrededor de 70 DNI, hemos bajado el número de DNI que teníamos para retirar, pero bueno, sigue siendo un número importante para poder retirar y que la gente venga a retirarlo, porque después se encuentra que se quieren ir de vacaciones o algo y están preocupados por su DNI, quizás hace más de 20 o 30 días que lo tenemos nosotros acá en nuestro registro civil. ¿Reportes no hay? No, por suerte pasaportes no, tan solo DNI, ¿tán? ¿Para retirarlo? De 7 y 30 a 3 y 30, que es el horario que funciona la municipalidad, de lunes a viernes.